Una vieja al agua Un amarillito Hermoso Mirá lo que es esa terrible isla Un agulito Bueno, buenos días gente Hoy vinimos a Villa Paranacito El Camping Don Carlos Con los chicos allá Juan Bogado y Gaby Bogado Allá estamos preparando las cosas Desde hoy Así que bueno, vamos con todo En busca de la famosa Carpa que abunda bastante Todavía no se nos dio, pero bueno Vamos a insistir Así que bueno Vamos con todo Con el frío sarnoso que hace Y el frío sarnoso que hace Bueno gente Primera captura de la noche Después de dos horas Eh Con... Lo sacamos con viña coreana Con el harinado Así que bueno, se lo dedico a A Luciano el albañil y cantante A Kevin el burguero Y a Jorjito el forrajero Gracias por todo amigo Para ustedes Saludos Segunda captura de la noche Con hombrí Un blanquito Hermoso blanquito Así que bueno, así que con la pesca muchachos Carpa, 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 carpa Carpa, carpa, carpa Carpa, carpa ¿Y sacarlo? No 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 Y el otro es en fuego ¿De carpa? Parece que sí Bueno, ahorita es carpa, carpa, carpa Carpa, carpa Uh, me voy a forzar la acción Ah, es que no se puede ver Ya tengo que buscar el... El copo No, la linterna En el auto creo que está Acá Salto iba Es carpa ¿Pero es chiquita o no? Si, si Es carpa o no? Es carpa o no? Es carpa o no? Es carpa o no? Lo dergué, boludo Levantalo, boludo Está ahí nomás Un pati Moncholo Moncholo Moncholo, 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 Moncholo Moncholo, 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 Moncholo No, vamos a Moncholo Nooo No seas, peludo Nooo, se te escapó, te arreglé Moncholo ¿Para qué me toca el... César? No, boludo Nooo Le dio un doblete de Badren No va muy grande Pero... Doblete en sí Bueno, acá... Topito trae algo Casi no hay ni luz Pero bueno, vamos a intentar filmar Madre No deja el agua No deja el agua No deja el agua Mirá ¿A vos qué te gusta dejar el agua? ¿A vos? Jajaja Yo le como la cola Jajaja No, pero andás con todo Topito, bro Es el único que estás pescando, bro Así que bueno, a seguir así, vos No deja el agua No deja el agua, che Segunda captura de... ¿De Juan? Ajá Segunda, ya Segunda, no? Sí Ahí deja el agua Ajá ¿Vino? Vino Vino Pero fue para allá, ¿verdad? Ah, no, pero pará que viene un muchacho ya No, está bien No, está bien Ahí está flojo Tía, grande Tía, grande Jajaja Ahí es el tiempo de quien es No, hay dos ahí encima No, hay dos, eh ¿Cuál es cuál? Ah, la sé Jajaja 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 El de abajo parece ser típico El amarillo es típico A ver Oh fenomenal Perdón no, pero igual que esta de este lado es nuestro Un blanquito, un modillo Un picudo amarillo Esta enganchado de los dos 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 Ah, buenísimo Está bien Si Si Acá están bien Tienen uno acá y el otro acá Están con todo ¿Ripa? Así que bueno Arrancó el pique parece Buena Jajaja Jajaja ¿Y si me engancha? ¿Con frío? ¿Todo fresco o no? Con ruido casi ¿Está armando? ¿Masa? Ya está la fogata Buena Bueno baby ¿Cuál? ¿Cuarta? ¿Quinta? 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 ¿Quinta captura de Bagri? Un amarillo Fenomenal Bueno, va a seguir así Que ideal Jajaja Que ideal Jajaja Que ideal Un apretador Un apretador Un apretador El chiquilín El chiquilín El chiquilín Algo algo Si un apretador Si un apretador Si un apretador Mira como mordió ¿Qué dijo eso? Mira que ¿Doblada la caña no? Doblaba la caña Pero parecía que era la de comada ¿No? Me dice la que iba Y bueno algo algo Ya van a venir los grandes Segunda captura Mira Un amarillito Hermoso Mirá gente como se está levantando la bruma Creo que una bruma se llama ¿no? Tipo el vaporcito ese del agua Parece como una neblina Y impresionante la cantidad de De camalotes Y yuyo que pasan ahí Son como pequeñas islas Que van flotando Así que imagínense La correntada que hay La verdad fue una noche muy Muy complicada Mucho frío Solo una vez Me tuve que Que me metí Adentro de la camioneta A dormir Porque Y a calentar un poco Porque no da más el frío Pero bueno Ya amaneció ya Así que Estamos acá Nos cambiamos de lugar Para aquel lado Un poquito Había gente allá Pero se fue Y no dejó el fuego Así que aprovechaba un fuego Porque la verdad Está muy frío Así que nada Vamos a seguir con la pesca Creo que lo hubiese pescado Un montón Mientras Yo dormía Pero bueno Vamos a mostrar la fogata Los ataques ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Cuidado 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 Pero ayer pasaba la noche Una Con el fuego Estamos instalados Sí Pasamos frío ¿No? Increíble Y ahí ¿Qué va a hacer Juan? Vamos a apuntar Vamos a apuntar Vamos a levantar Vamos a levantar Miren Impresionante Toda la noche Estuvo Estuvo así el río Con Con esos pastos así gigantes Flotando Miren allá También lleno Impresionante Ahora cuando se acerque aquella Se las voy a mostrar Acá los muchachos tenían las líneas ahí tiradas Y Justito vino la isla Eso así que Todo mal Miren lo que es esa terrible isla Imagínense Miren La La creciente que iba a haber por allá arriba Que Que Toda la noche estuvo así Yo creo que Que debe de ser así Que 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 crece de golpe Y Mientras corre el agua Y empieza A A desparramar todos los pastos por todos lados Otra captura gente ¿Qué hora es? 6 de la mañana por ahí ¿no? 7 de la mañana 7 de la mañana 7 y 19 El único que está pecando A ver dónde soy yo Así que Jajaja Bueno más Esto se lo dedico a Pachu Un subcriptor Muy bueno Va a seguir así Bueno gente Me pinté el hambre así que Vamos a hacer una Una tapita de asado Está fenomenal Así que bueno Vamos a ver que sal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Acá parece que Topito sacó algo Ah una vieja del agua Ah una vieja del agua Está con todas las viejas del agua Topo Sí Es la tercera Que va sacando Vamos a probar algo Una vieja del agua Una vieja del agua De la puta madre muy buena Es espectacular No le voy a comer la jola ahí ¿Algo? A ver si Juan trae algo acá Me trae mi caña Juan No, no, te he pasado Bueno gente ya llevamos bastante tiempo acá en este lugarcito no sacamos más nada solamente es a la vieja de la agua que pescó ahí Topito pero después nada más pero lo que está quedando es el asado está quedando bastante quemado Está quemando un poquito de medito jajajajaja ¿qué pasó Chef? el Chef Adri la parrilla se me bajó ah, ahí está pero va a salir, va a salir si, lo vamos a comer igual así que... cero problema un bagrecito bueno, Juan con la carnada mágica con la carnada mágica miren esa con la carnada con la carnada con la carnada mágica de pesca urbana de pesca urbana va a seguir haciendo así que funciona miren lo que es esto fenomenico el segundo el segundo que saco en todo el día este se enganchó con la carnada mágica de pesca urbana así que está dando resultados así que bueno vamos a seguir con eso entonces listo un sábalo 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 uno trego una vieja al agua y un sábalo guarda un sábado vamos ahí está bien ¡Ahí estaba! ¡Doblete, che! ¿Se hizo operar? El sabalín Lindo, eh Lindo, sí Bueno, ahí está la experiencia que te decía, Adri Sí, tenés razón Sale con masa el sabalín Tenés razón Ahí está la prueba Buena Otra captura más es de Topito Amorillito La verdad que está muy lindo Empezó de nuevo el pique Pero recién estuvimos varias horas que no salía nada Ni picaba Pero ahora ya Empezó nuevo el pique Así que, con todo Lento Un bailecito Un amarillito, bastante lindo Este se va para la Fretanga Uy, se Se desprendió solo Pintaculano Ah, la está rompiendo el topo Va a seguir así, va ¿Vale? Otra captura más de Topito A ver qué trae Una agoguita Un agoguita Acá para adelante Un aboguita ¡Primesa! ¡Ah! Pero voy a andar con todo Topo Es impresionante ¡Que, de topo! Ahora poco raro que un sablo se enganche, ¿no? Chupa, al chuparse se engancha en el suelo Lo chupa la harina, chupa la masa y al chupar la masa se engancha en el suelo Mirá la boquita que tengo, mirá, ahí está ahí, con eso chupo Así que bueno, vamos a seguir con la pesca Aquí agarraste Juan, me rompí la rodilla con el cubozo así Ah, yo la vi Otro golecito Otro golecito Mirá Se puso a pleno el helinado, eh Están a pleno los bares, bro Pero sí, comiendo el helinado encima, tirás con lombriz y no lo comen Es verdad Yo tengo mis cañas ya, tiré con de todo y no engancho nada Nada Ellos están tirando con el helinado y están sacando a dos manos Vamos a tener que tirar todo con helinado nomás Uepa Uepa Así que bueno, a seguir así Juan Vamos a seguir así Ah, mierda No, ¿sabalo? Sí, sabalo Mirá Juan ¿El segundo ya? ¿El segundo? Segundo Ahí salí a ver la justicia Jajajaja Sábalo 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 Sí El segundo ya Genial ¿Se ve la carpa o no? No, sí ¿No? No 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 tira mucho Pero se viene ¿Se viene? Sí Deba, deba Mirá Un buen chulito Un buen chulito Un chulito Es el que perdimos Jajajaja El que perdimos anoche Un buen chulo No, pero más grande No, pero más grande Debería no llevar Qué lindo Enganchado de dos lados De la gente y del costado Un don solo Bueno, ¿ve ahí? Sí Hermosa No, pero más grande Así que hoy Entonces pesca varía Falta la carpa No más Sí Me parece muy malo Sí Sí Gracias Viene Algo viene Está haciendo esfuerzo Un bailecito Uy, esto está bien más porro comido Mirá, ¿qué tiene las panzas? Mirá, ¿qué lado? Está mordido ¿Mordido? ¿Mordido? Mirá, ¿pareciera? Mirá cómo está ahí, boludo No mordieron Está bien gordo Se comió recimo Se comió bastante Se comió bastante Bueno, Juan Estás con todo, ¿eh? Es Vos y tu viejo están con todo Nos pelaron a arriba Sí, güey, sí Está bien Pero ya le vamos a dar la rancha Ah, no, al revés Ahí se nos va a dar la rancha La próxima Bueno, gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Una pesca variada Badre, Moncholo Armado de Chancho Vieja del Agua Sabra, ¿no? Sí Una hermosa jornada, se podría decir La verdad que sí Así que bueno Gracias a la invitación de él No, gracias a Badre Nos invitó A fiar el sabra Así que bueno Vamos a tener que venir de vuelta Vamos a tener que venir Nos vemos en la próxima Hasta la próxima